¡Muy buenas a todos a Azul Cremas de Corazón! El día de hoy les tenemos noticias nuevas acerca del Club América y lo que sigue para las Águilas en el próximo torneo, ya que fueron eliminadas en semifinales por el Club Toluca. Precisamente hablando de modificaciones, el reportero Víctor Díaz compartió que Guillermo Ochoa es uno de los elementos que no tiene asegurada su continuidad con el primer equipo. Mientras que Federico Viñas, Roger Martínez, Bruno Valdés, Jürgen Damm, Miguel Ayun y Diego Valdés estarán en análisis para determinar su situación por la escuadra. En cuanto a las autoridades del plantel, la fuente aseguró que Santiago Baños y Héctor González Iñárritu conservaran sus roles y puestos. Finalmente, respecto a temas del banquillo emplumado, adelantó que la permanencia de Fernando Ortiz también estará a discusión y en los próximos días se podría esclarecer su futuro. Nuevo refuerzo para las Águilas. Además del escenario mencionado con anterioridad, también ha comenzado a rumorarse que las Águilas se han interesado en Fernando Gorriarán, centrocampista perteneciente al Club Santos Laguna, quien también tiene la habilidad de desempeñarse como interior derecho. De hecho, esta actualización se dio a conocer gracias a los reportes de la página Modo Guerrero, misma que agregó que la Máquina Celeste y los Pumas del UNAM son los otros dos clubes que también desean hacerse de sus servicios. Sin embargo, otros informantes manifiestan que las Águilas podrían utilizar un recurso adicional para lograr la negociación y fichaje del nacido en Montevideo, Uruguay. Y en este caso, la moneda de cambio sería Leo Suárez. Así que, ¿qué te parecieron estas noticias, Azul Crema? Los estaremos leyendo a todos. Por favor, suscríbete y deja tu me gusta. Recuerda que esto es Azul Crema TV. Las águilas del América el pueblo hacen vibrar Y en las buenas y en las malas respetan siempre al rival Que suenan lindas madragas y las banderas de cada cual Muchas gracias.